Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 27 de mayo. A continuación, las noticias más importantes de nuestro país. El Salvador sufrió un nuevo apagón eléctrico durante la mañana de este viernes, afectando a un 7% del territorio nacional. Según reportes del Sistema Eléctrico Regional S.E.R., la falla se originó en Honduras y afectó a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador por compartir red eléctrica. A pesar de los inconvenientes, el sistema se restableció de manera independiente por la intervención de protocolos del S.E.R. Este es el segundo apagón reportado en el último mes en Centroamérica, después de lo ocurrido la semana pasada en líneas de transmisión eléctrica en estaciones de las costas salvadoreñas. Los cuidadores de los perros Pitbull que atacaron a una mujer en San Alejo, municipio de la Unión, fueron capturados por la PNC la tarde del jueves. Los identificados como Carlos Humberto Sandoval Bonilla y Janet Contreras de Sandoval deberán responder ante los tribunales por el homicidio culposo de Marlene Guardado, quien perdió la vida tras ser atacada por cinco perros Pitbull que estaban al cuidado de los detenidos en San Alejo del Departamento de la Unión. De acuerdo a testimonios de familiares de la víctima, los encargados habían dejado abierta la puerta de la casa donde se encontraban los animales, por lo que provocaron diversas mordidas en todo el cuerpo de la fallecida cuando transitaba frente a la vivienda. Los afectados solicitaron a las autoridades retirar a los animales del lugar por el peligro que representan. Autoridades del Ministerio de Agricultura ingresaron al Zoológico Nacional para continuar con el proceso de cierre definitivo, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 25 de mayo. El chequeo veterinario de más de 420 animales se realizó a puertas cerradas, permitiendo únicamente el acceso a comunicadores estatales. Según lo anunciado por el Ministerio de Cultura, el recinto de 10 manzanas se convertirá en un parque ecológico y se indemnizará a los empleados con plaza de acuerdo con el tiempo y salario de trabajo en el zoológico. Al menos 1.300 personas perdieron o han elegido dejar su trabajo en el último año como consecuencia de cinco decretos legislativos para regular retiros obligatorios o voluntarios en instituciones como la PNC, Corte Suprema de Justicia, Fondo Ambiental y Zoológico Nacional. De acuerdo a opiniones de abogados especialistas en derecho laboral, los decretos han sido aprobados sin tomar en cuenta procesos de ley como el apegarse a contratos vigentes o ley de salario que avalan las acciones y garantizan el pago de indemnizaciones. Los profesionales señalan que a pesar de los vacíos que las nuevas leyes puedan tener, la falta de una sala de lo constitucional independiente permite que los afectados no se puedan amparar con denuncias. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos en la próxima edición.